Señor, y dice... Respeta a mi pensare, respeta mi dolor Respeta a mi que llevo el olvido Yo soy el perdedor El vino que te burles, respeta mi dolor Amor sin corazón, 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 respeta mi dolor Respeta mi dolor ¡San, san, 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 san! ¡San, san, san, san! ¡Qué bonito es! ¡San, san, 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 san! Te buras de mis penas, y de mi corazón Me llenas tu cariño, y llenas de dolor Siente que me mata, una pizca de dolor Respeta a mi pensare, respeta mi dolor Y de un olvido, yo soy el perdedor El vino que te burles, respeta mi dolor Amor sin corazón, 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 respeta mi dolor Sabroso, sabroso, dice Como la bailan, como la gozan Y se lo busca Peñonera hoy en esta noche Y dice, te resulta mi dolor, otro cachito Te auguras a mis penas, y de mi corazón Te llevas tu cariño, me llenas de dolor Si te pido el alma, una triste dolor Respeta mi pesares, respeta mi dolor Te debo un olvido, yo soy el perdedor Te pido que te burles, respeta mi dolor Amor sin corazón, 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 respeta mi dolor